No se está respetando el tema del fútbol, doctor, lamentablemente no están... He pedido ya a las direcciones provinciales y regionales que haga una visita a los clubes deportivos para que inspeccionen si es que se está cumpliendo con las leyes que garantizan los derechos de los futbolistas que también, obviamente, son trabajadores. Doctor, ya recibió alguna información, ya le ha llegado a su despacho de que no están respetando los señores de la ecuatoriana de fútbol. Esos rumores me llegaron y ver para creer, entonces he pedido que se haga una inspección a todos y cada uno de los clubes. En sus primeros 100 días, dejando el SRI ahora en el Ministerio de Trabajo, ¿qué resumen o evaluación podría ser de lo que usted ha visto en las relaciones obrero patronales acá en el país? Bueno, son pocos días, pero parecería que han transcurrido bastante porque hemos tenido unos días extremadamente intensos, agitados, bien trabajados y creemos que estamos en el camino correcto. Hay mucho que hacer en el Ministerio, pero muchísimo. Algunos, quizá bastantes, todavía no entran, no incursionan en lo que podríamos llamar la cultura laboral. La cultura tributaria avanzó bastante, ahora tenemos que hacer que camine, que avance la cultura laboral. ¿Qué tiempo estima usted, así como le demoró unos cuatro años, crear esa cultura tributaria acá en la cultura laboral, la relación obrero patronal? Es una buena pregunta, todo depende de la respuesta que den los ciudadanos, tanto trabajadores como empleadores, porque esto no es sólo materia del empleador, no es sólo tema del capital, es también y con el mismo peso del trabajo, del trabajador. Yo aspiro que, quizá, en un par de añitos... ¿La mayor dificultad es dónde se han podido detectar? ¿Dónde está la mayor dificultad? ¿Se ha topado? No sé, tal vez diría que los mayores problemas pueden estar entre las mejores familias. Gracias, doctor. Muy amable, doctor. Felicitaciones por su cuenca. No, no, y el cuenquita de aquí, cuando juegue, con el que sabemos, espero estar ahí, con la camiseta colorada, por supuesto. He venido hoy día con la camiseta colorada. Ah, muy bien. Gracias, doctor. Gracias, gracias.